Yo no quiero piedra en mi camino, no quiero más Véngame ya, vete de mí Solo creo en cosas del destino que voy a ser Si yo sé que tú no eres para mí Qué tristeza me da si me pongo a pensar En las cosas de amor que juramos tú y yo Si pudiera descifrar tu manera de pensar Una novela de llanto yo te podía escribir Yo no quiero piedra en mi camino, no quiero más Déjame en paz, vete de mí Solo creo en cosas del destino que voy a ser Si yo sé que tú no eres para mí Déjame ya, vete de mí Nada, nada negativo, quiero conmigo Quítate de mi camino Déjame ya, vete de mí Qué tristeza me da si me pongo a pensar Que contigo mi negra no pude gozar Déjame ya, vete de mí ¿Qué te pasa a ti, qué te pasa a ti, qué te pasa a ti, qué te pasa a ti conmigo Mueve, 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 mueve Mueve, mueve, mueve Déjame ya, vete de mí Solo creo en cosas del destino Y tú no andas por ese camino Déjame ya, vete de mí Qué tristeza me da si me pongo a pensar Mejor yo me voy a vacilar Déjame ya, vete de mí Sale el sol Y no estás más a mi lado Corazón, qué alegría me da Déjame ya, vete de mí Si nada tienes que aportar a mi vida, nena Ya es hora de terminar Si no suave no te meta No quiero piedras No quiero piedras Que yo no quiero piedras en mi camino Que se interpongue mi destino No quiero piedras No quiero piedras Es tarde, ya me voy Mi negrita me espera Ya está lista la cena Y es que ya No quiero piedras No quiero piedras Chuma la cátedra, maquino la antera Yo le vi la cara severa No quiero piedras No quiero piedras Mataron al negro en bom Qué rico el bombón De él así cantaba Rivera Ey, guajé Caminando a coco Go